¿Sabías que las pirámides de Egipto guardan misterios que ni la ciencia moderna puede explicar completamente? Desde cámaras ocultas hasta bloques de construcción que desafían la lógica, estas maravillas antiguas continúan sorprendiéndonos. Descubre los enigmas que han hecho sudar frío a los científicos y cómo, miles de años después, aún buscamos respuestas. Quédate hasta el final para desvelar el secreto más desconcertante de todos. Y si te intriga el pasado tanto como a nosotros, suscríbete, dale like, comenta tus teorías y comparte. Las pirámides de Egipto son como esas cajas de sorpresas que nunca dejan de asombrarnos, ¿verdad? Imagina estar en el desierto, con la arena hasta en los bolsillos, y de repente, ante ti, se alzan estas gigantescas estructuras que parecen desafiar no solo la gravedad sino el mismísimo tiempo. Vamos a sumergirnos en algunos de los enigmas que han hecho sudar frío a más de un científico. Primero, hablemos de esa misteriosa cavidad oculta en la gran pirámide de Giza. En 2017, científicos con gadgets que parecen sacados de una película de ciencia ficción descubrieron lo que podría ser una nueva cámara secreta. Usando una tecnología que capta partículas subatómicas llamadas muones, que básicamente son como rayos X cósmicos, revelaron un gran vacío dentro de la pirámide. Una sala de tesoro escondida o el antiguo cuarto de juegos del faraón? Aún no lo sabemos, pero la imaginación vuela. Ahora, si alguna vez has intentado alinear tus fotos en la pared y te ha resultado imposible hacerlo perfectamente, imagina intentar alinear construcciones colosales con los puntos cardinales. Las pirámides de Giza no solo están perfectamente alineadas, sino que lo hicieron sin ayuda de una brújula o Google Maps. Esta precisión astronómica ha hecho que más de uno se pregunte si los antiguos egipcios tenían ayuda de algún GPS intergaláctico. Aunque la teoría más aceptada es que usaron las estrellas como guía, la precisión sigue siendo asombrosamente sospechosa. El tamaño y peso de estos monumentos es otro rompecabezas. La gran pirámide estaba compuesta por más de dos millones de bloques de piedra, algunos pesando hasta 15 toneladas. ¿Cómo los movieron? Algunos sugieren trineos de madera sobre arena húmeda, lo cual suena menos a construcción y más a un día de spa en el desierto. Pero, sinceramente, el logro es monumental y sigue dejando a los expertos rascándose la cabeza. Luego están las intrincadas redes de túneles bajo estas estructuras, que parecen sacadas de un guión de Indiana Jones. Ocasionales hallazgos siguen añadiendo capas a este misterio. ¿Eran simplemente rutas de acceso o acaso los antiguos egipcios intentaban construir su propio metro sin trenes? Ahora, debemos comentarte que los egipcios usaron un mortero para unir los bloques de piedra tan fuerte que, 4.500 años después, sigue manteniendo todo en su lugar. Los científicos han tratado de replicar la fórmula, pero parece que los antiguos constructores no dejaron la receta escrita en ningún lado. Quizás era su versión de la receta secreta de la abuela, guardada bajo siete llaves. Continuando con nuestro fascinante viaje por los enigmas de las pirámides de Egipto, adentrémonos en otros misterios que siguen confundiendo a los más eruditos científicos y arqueólogos del mundo. A medida que exploramos estas maravillas, no podemos evitar preguntarnos ¿qué secretos aún están escondidos bajo la arena del desierto? Seguimos con las puertas secretas de las pirámides. Imagina que estás en una película de aventuras, frente a una enorme estructura de piedra, y de repente descubres una puerta que parece imposible de abrir. Bueno, eso es precisamente lo que pasa con algunas de las puertas en las pirámides de Giza. Son tan masivas y están tan bien integradas en la estructura que parecen más paredes que puertas. La ingeniería detrás de estas puertas giratorias antiguas, que podían abrirse desde dentro con un empujón pero eran casi imposibles de detectar desde fuera, sigue siendo un rompecabezas. ¿Cómo lograron semejante precisión y funcionalidad sin las herramientas modernas? Ahora, pasemos a la perfección del revestimiento de la Gran Pirámide. En su apogeo, la Gran Pirámide estaba cubierta por piedras de caliza blanca, tan pulidas que brillaban bajo el sol egipcio como un faro de luz. Esta capa daba a la pirámide una apariencia suave y brillante desde kilómetros de distancia. Pero, ¿cómo lograron transportar y colocar estas enormes y pesadas placas de revestimiento con tal precisión que la superficie parecía lisa como un espejo? Esta perfección en la construcción, que hacía que la pirámide deslumbrara como una joya del desierto. Es un testimonio del inmenso cuidado y habilidad de los constructores. ¿Estás preparado para sumergirte aún más profundo en los secretos de las pirámides? No te quedes atrás, suscríbete ahora, dale like y activa la campanita para acceder a conocimientos que muy pocos conocen. Comparte este viaje con amigos y discutamos juntos en los comentarios. La gran pirámide de Keops también tiene otra peculiaridad, su diseño no es de cuatro lados, como uno podría pensar a primera vista, sino de ocho. Esta característica es casi imposible de detectar a nivel del suelo y solo se hace evidente desde el aire, bajo ciertas condiciones de luz. Este detalle no solo complica aún más el proceso de construcción, sino que nos deja preguntándonos, ¿cuál era el propósito de este diseño tan sofisticado? Una cuestión estética, una característica estructural o quizás algo más místico? El misterio se profundiza con el descubrimiento de un enorme cofre de granito en la Cámara del Rey. Este cofre, tallado de una sola pieza de granito y demasiado grande para haber sido llevado a través de los corredores de la pirámide, sugiere que fue colocado durante la construcción. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios tal hazaña sin la tecnología de elevación moderna? Este enigma continúa burlándose de los intentos modernos por comprender los métodos de construcción egipcios. ¿Quién no ha sentido un escalofrío al escuchar sobre la maldición del faraón? La idea de que una tumba podría estar protegida por una maldición que trae desgracia a aquellos que la perturban ha capturado la imaginación del público desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Aunque muchos descartan la maldición como una leyenda, la serie de muertes misteriosas que siguieron a la apertura de algunas tumbas ha alimentado la llama de este enigma. Adentrándonos aún más en los misterios de las pirámides egipcias, nos encontramos con intrigas que parecen sacadas de un libro de aventuras, pero que son muy reales y continúan desafiando nuestra comprensión moderna. Estos enigmas, lejos de ser meras curiosidades, nos hablan de una civilización cuya capacidad para asombrarnos no tiene fin. Veamos más de cerca algunas de estas perplejidades que aún esperan respuesta. La entrada al más allá es un concepto que nos hace reflexionar sobre la magnitud espiritual de estas estructuras. Las pirámides no eran sólo monumentos de grandeza arquitectónica, eran portales hacia la eternidad, diseñados para guiar a los faraones en su viaje al más allá. La complejidad de estas construcciones mortuorias, combinada con los rituales y creencias del antiguo Egipto, subraya una visión del mundo donde la muerte era sólo el principio de un viaje místico. Al entrar en estas cámaras funerarias, uno no puede evitar sentir una conexión profunda con aquellos que creían en un más allá tan tangible que construyeron estas maravillas para asegurar su paso. Las estatuas casi humanas encontradas en la pirámide de Meidum nos transportan a un mundo donde el arte y la religión se entrelazan de manera fascinante. Estas estatuas, con su expresión intensa y realismo asombroso, nos hacen cuestionar cómo lograron capturar tan vívidamente la esencia humana. La habilidad para recrear la vida de manera tan precisa sugiere no sólo un dominio técnico excepcional sino también una profunda comprensión de la humanidad. La técnica para elevar bloques de varias toneladas a más de 100 metros de altura sigue siendo un tema de debate y especulación. Los métodos propuestos, desde trineos hasta rampas de todo tipo, intentan explicar cómo los antiguos egipcios lograron esta proeza de ingeniería sin las máquinas modernas. Esta capacidad para manipular objetos de un peso y tamaño enormes con tal precisión y eficacia es un testimonio de su avanzada comprensión de la física y la organización laboral. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo viaje a los misterios del pasado. ¿Tienes alguna teoría sobre estos enigmas? Comenta, dale like y comparte este vídeo.